mentira yo no estoy diciendo que yo solamente digo la verdad hay otros que también tienen la verdad a mí siempre me gusta siempre me ha gustado debatir pero con argumentos no con improperios no con insultos tuve varios días alejado hoy no voy a hacer el programa de las noticias como usualmente las hago hoy quiero tener una conversación con ustedes y me disculpan voy a tocar algunas noticias pero no no es el típico programa porque yo también a veces me gusta también romper los formatos y mucho más que está llegando el frío llegó el frío a florida bueno fíjense que tenía varios días desaparecido porque el la fiesta que se celebró aquí el jueves me hizo recordar oye una nostalgia saludos a jose armando allá en dallas saludos también a la gente en chile en argentina en el asia donde nos ven en irlanda tengo una gran amiga en inglaterra tengo otra gran amiga aquí mismo en la florida la gente donde está la está considerada dentro de las 10 mejores playas saludos a todos y por supuesto a los venezolanos entonces fíjense que me hizo recordar esa fiesta mi antiguo o nuestro antiguo 24 y 25 de venezuela o sea esa venezuela democrática esa venezuela que no conoció mi hijo y que apenas la vivió un poquito mi hijo mayor esa venezuela donde el vivir no era un sobrevivir donde celebrábamos trabajábamos teníamos problemas pero éramos amigos había amistad no había resentimientos había problemas pero no se nos iba la electricidad no había problemas de gasolina no había esos problemas gravísimos de inseguridad que hay ahora uno podía viajar y yo viajé mucho por mi país gracias a dios conocí muy bien mi país porque además mi esposa le tiene mucho miedo a los aviones entonces yo estaba obligado a hacer turismo por carreteras recuerdo que a veces nos íbamos un 24 para los cacas para los callos para morrocó y miren en todos los estados unidos no hay ni la cuarta parte de la calidad de la playa de las playas que tenemos los venezolanos porque con lo único que no han podido acabar estas hordas de atilas que se llama el chavismo es con el es con el mar y ya no dudo que también estén en eso han contaminado mucho el lago de maracaibo que ya estaba contaminado ellos lo han contaminado más han destruido nuestro amazonas han destruido nuestras selvas tropicales en perijá han destruido el salto ángel y todo ese esa zona natural del estado bolívar entonces pero pero el sanguí bien deis me recordó eso el día de acción de gracia me recordó eso la celebración la fraternidad nadie trabajó muy poca gente trabajó todos cenando en cualquier lado te brindaban comida o sea ese fue el día yo cuando como aquí me da mucho dolor porque yo observo cómo se bota comida acá y pienso en mi gente pienso en mi familia pienso en mi pueblo es difícil es duro y eso me recordó esa fecha de hecho mucha gente hace hasta puente no desde el jueves que fue el día de acción de gracias hasta el lunes que se reincorpora y eso lo teníamos en venezuela nadie en venezuela muy poca gente pensaba en migrar o en emigrar porque en venezuela se se vivía muy bien y se disfrutaba y viajaba pero regresaba todo eso se perdió o sea perdido se podrá rescatar no sé ya yo veo a mi país como en el camino de cuba una feroz dictadura una falsa oposición mire cómo se van a alegrar entonces hay mucho porque ganaron dos tres gobernadores posiblemente cuatro si le permiten el de varina en una en un falso proceso en un proceso donde yo tengo serias observaciones de los que ganaron si no fue arreglo porque observo el voto tubo y el voto tubo se rompe donde supuestamente re eligieron a unos alcaldes que también son dictadores y me huele a guiso me huele a arreglo no tengo pruebas de eso pero me da risa que algunos se alegran y entonces sale el boborote de caprilis a decir mira hemos obtenido un triunfo de 123 alcaldías para que es que es que eso nos acerca más a la libertad es que eso resuelve los problemas de venezuela como el hambre la miseria la destrucción ahí están están quitando las competencias a los gobernadores electos y el embustero del dictador de nicolás dijo que no iba a nombrar protectores pero bueno es que ni falta hace que 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 los nombres y le está quitando todas las competencias entonces eso era lo que aspiraba a ser pagadores de nómina fíjense que de todos los gobernadores que la vez pasada aceptaron ir a proceso ninguno todos de henry ramos salvo una que a última hora no se peleó con henry ramos ninguno fue reelecto porque que hizo barreto sir en azuarte y nada que hizo alfredo díaz y margarita nada que hizo la mujer del táchira en el táchira nada quejarse nada más igual que el de mérida y estos van por el mismo camino y se alegran o sea van como el cochino en sábado en brazos y todavía lloro o sea es una cosa asombrosa y fíjese yo no dejo también quiero a veces yo no puedo ser perdónenme yo no puedo ser ni visceral ni radical como algunos que tienen que tienen programa no puedo no puedo ser así y en estos días me escribió un señor de ecuador saludos que él canta mariachi en ecuador que estaba molesto porque yo le atendí una entrevista al señor leopoldo castillo en el canal de btv y tengo que hacerlo porque yo soy un ser educado yo no puedo ser chavista y los chavistas son como quiera el señor o sea nos han transformado tanto los chavistas que nos han llenado de odio a veces a uno se le escapa el odio de verdad es difícil pero yo yo pido que ese odio no te no te desdoble que no te transforme que no te altere tu manera de ser no puede ser no puede ser y yo puedo entender mire algunos que se alegran también y situaciones yo creo que aquí está claro que estaba falsa oposición se está preparando para el 2024 para enfrentar a nicolás en el 2024 y otros piden un revocatorio pero hacer un revocatorio reconocer a maduro ahora ustedes vieron todos los abusos todos los atropellos que se cometieron ustedes creen que aquí va a haber un revocatorio con un cne como ese con una asamblea nacional como esa por dios aterricemos tienen razón algunos cuando dicen que a veces no decimos que hay que hacer bueno porque eso no nos corresponde a lo que estamos en los medios de comunicación yo digo que hay que seguir presionando sea que lamentable como los políticos los que son líderes que dicen que son líderes se desconectaron de los jóvenes completamente desconectados los jóvenes no votaron no se sienten identificados campañas viejas obsoletas entonces imagínense los jóvenes me disculpa señor rosales porque a él no le gusta que lo critiquen y si uno lo critica a él lo llama a uno chavista y entonces me da risa porque pudiera yo decir que cachicamos diciéndole a morroco y conchugos no y si yo fuera chavista no estaría aquí en venezuela aquí en eeuu largando el pelero ni hubiera hecho cola para gasolina en venezuela como como él no hace no entonces me da risa beca pero como que beca es el señor rosales usted cree que los jóvenes están pensando en graduarse graduarse de que de desempleados no ofrezca les emprendimiento que monten una empresa que hagan algo como se mejora la economía en la economía este es un refrán este es un dicho no es la economía estúpido es la economía si usted señor rosales si usted señor el de varina superlano si usted el señor galinde si usted el otro que ganó de nueve partes ustedes no resuelven el tema eléctrico y no tienen cómo resolverlo en dos tres meses los veré cómo les caen a ustedes a piña que si no resuelven el problema de la gasolina ahorita hay gasolina pero por cuánto el tema del agua eso 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 es lo que pide la gente usted cree que los jóvenes están pidiendo otra cosa ubíquense es que no saben en pongan oído en tierra por dios aterricen qué es lo que quieren aquí no van a venir ustedes a maquillar a tirar gramita y pinturita porque por eso no salieron electos muchos chavistas no no queremos gestiones cosméticas pero el problema es que los están dejando sin nada no se quejen miren le voy a dar un consejo a los alcaldes que me desmantelaron la alcaldía que ustedes sabían que esa verga iba a pasar ustedes sabían que eso iba a pasar no se quejen ahora para no sufrir como diría no se quejen porque ustedes sabían a lo que se iban a enfrentar resuelvan recojan la basura recojan la basura páguenle buenos salarios a los empleados como es la pregunta con fíjense el nudo gordiano en que se metieron pero ustedes quisieron aspirar y bastante que se les dijo que era esto era mentira ah pero es que en política hay que estar activo activo para que para seguir negociando con estos tipos ahora en la reunión de méxico están pidiendo que se incorporen ayer me decía el sábado me decía el secretario general de adec en aragua que con alacranes no bueno con alacranes porque el gobierno va a pedir que los alacranes vayan a la negociación o sea el que crea que estas elecciones avanzamos no señores no avanzamos ah bueno no estamos donde estábamos es lo único pero ahora tienen que abrazarse con maduro reconocer a maduro decirle señor presidente tienen que reconocer esa asamblea nacional que ustedes decían que no se votara tienen que reconocerla porque aquí a los que decíamos que no habían que votar nos llamaban chavistas estos son chavistas pero por dios desde el 2015 ustedes estaban llamando a no votar y los llamaron chavistas en el 2015 ganaron la asamblea nacional con todos los votos del mundo y que hicieron que lograron entonces esto es una mejoría de ti si no terminamos de aterrizar yo estoy de acuerdo fíjense la propuesta de maría corina es una propuesta buena que por cierto no es yo no voy a hablar de plagio pero es la misma propuesta que planteó un partido regional como el pc de un partido federal carlos alaimo y la misma que planteó para algo tiene que servir algo alguna cosa tiene que servir carlos o cari en mayo de este año lo planteó vamos a hacer una elección vamos a tener una sola oposición a mí me parece que eso es un avance tener una sola oposición y el que perdió perdió y el que ganó ganó pero hasta cuando los mismos carcamanes hay un artículo por cierto lo tengo por acá lo copié de de para que no crean la gente de primero justicia que soy yo que la tengo porque es que los partidos nuevos son los más rayados en venezuela voluntad popular y primero justicia merma aquí está esto es un análisis extraordinario que hizo sofía neder que consultó varios especialistas capital político de primero justicia merma por imposiciones de la cúpula y olvido de sus raíces yo lo yo lo tengo también en mi portal caiga quien caiga punto net y todo el equipo que está allí enrique lópez director de información andrés en la haya como director general y todo el equipo branier lorena todo no fíjese aquí lo tenemos el artículo yo lo yo nosotros lo titulamos así capital político igualito o sea primero justicia perdió su fuerza que era el centro del país que pasó ni ni les voy a hablar del tema de acción democrática que también a 30 años generamos allí dirigiendo entonces yo creo que el análisis hay que hacerlo no meramente numérico hay que hacer un análisis político muy serio muy serio y yo no quiero ser ave de mal agüero pero si la gente no reacciona los gobernadores van a ser puro pagadores de nómina y a la gente se le engañó porque a la gente se le dijo que le iban a resolver el problema eléctrico de la gasolina del agua de la economía y eso nada más lo puede resolver un presidente no pueden negociar con otros países no es a través de un presidente un presidente que no es reconocido ni por colombia ni por muchos ni por eeuu por ejemplo a pesar del peligro que se viene sobre colombia con el padre del comunismo en américa del sur que el señor peta así que mis amigos bueno les reitero de verdad que tengo problemas para para hacer el programa porque a mí no me gusta decir estas cosas pero ustedes saben que yo no estoy aquí en eeuu viviendo la dolce vita y uno tiene aquí que trabajar y yo quisiera dedicarme solamente a esto pero de verdad que los apoyos son muy pocos muy pocos los apoyos que tenemos para esto los comerciales no caen entonces bueno no tiene que sobrevivir acá aquí se tiene que trabajar y cuando yo ahorita no tengo trabajo pero ayudo a mi esposa y a mi hijo en su trabajo y eso es una manera pues de compensar las cosas así que si alguna vez no salgo no creen que yo no quiero sino que sencillamente no hay que hay que buscar el pan nuestro de cada día lamentablemente nosotros no tenemos aquí ningún cargo en el interinato para darnos la dolce vita como hago esta aclaratoria porque yo soy así natural caiga quien caiga así amanece en factores de poder con ángel moragas y hace esto me llamó la atención el drama de los venezolanos miren este drama de este señor creo que él está en colombia si no me equivoco en un país de américa del sur pero miren este drama del señor de este señor pues es piloto es piloto aquí está el señor ya ustedes lo van a ver